Mi nombre es Leidy Carolina Guzmán Marenco, graduada de la Universidad Gerardo Barrios como licenciada en Ciencias Jurídicas. Durante mi proceso de formación en la Universidad Gerardo Barrios, tuve la oportunidad de poder participar de una serie de eventos internacionales en distintos países, entre ellos Bolivia, Estados Unidos y también Costa Rica. Quiero invitarle a todos los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios a que aprovechen al máximo el proceso de formación porque les permite no solo adquirir conocimientos sino además desarrollar habilidades, aptitudes y sobre todo se fomentan valores que resultan indispensables para ser profesionales de éxito.